Recordia es una solución SaaS que captura, clasifica e indexa el 100% de sus interacciones convirtiéndolas en inteligencia de negocio. Potenciadas con inteligencia artificial, las tecnologías Recordia le permiten tomar decisiones basadas en datos y conocimiento. Recordia le permite enriquecer su CRM con Insight Clave y realizar un seguimiento de las interacciones omnicanal con el cliente. ¿Qué beneficios aporta Recordia a su negocio? Detección temprana de riesgo de suplantación, malas prácticas e insatisfacción. Identifique los agentes que necesitan coaching y establezca altos estándares de calidad. Entrena sus comerciales con transcripciones y llamadas reales de éxito e identifique las técnicas de venta con las que cierran mejores acuerdos. Grabación y custodia de llamadas, certificación de autenticidad de las grabaciones y control de accesos y privilegios. Escucha a sus clientes, descubra la información oculta en todas sus conversaciones.